Bueno, con Sergio Velasco, conocido por todo el mundo como Cachito, ¿cómo anda Cachito? Bueno, una noticia para darle a la sociedad San Guillermina relacionada al SER, al Servicio de Emergencia Regional. Sí, ¿qué tal Lisandro? ¿Cómo estás? Bueno, contarle a todos nuestros afiliados que a partir de mañana nuestros afiliados van a seguir teniendo la misma respuesta prehospitalaria y médica a través del servicio del SEMI. Hemos llegado a un acuerdo entre las empresas para que ellos sigan atendiendo al padrón de afiliados ya que nosotros no vamos a hacer más este servicio a partir de mañana. Bueno, esto se da, imagina, en un contexto económico un poco desfavorable, Sergio, ¿no? Sí, lo hemos hablado varias veces, Lisandro, y con mucha gente conocida, de que en realidad el pueblo no da para dos servicios de emergencia, le hemos peleado, le hemos llevado adelante mientras pudimos, de la mejor manera que pudimos, y honestamente, bueno, el país no acompaña mucho con los avatares de últimamente que todo el mundo sabe, y para no dar o no bajar el servicio del punto de vista profesional y del punto de vista de la responsabilidad, bueno, preferimos hacer esta unión de la empresa, darle los afiliados al otro servicio para que siga atendiendo, bueno, y yo particularmente tengo otros proyectos y, bueno, y dejar así como estábamos el servicio. Fuera del micrófono me decías que, bueno, hasta el tema de PAMI tiene también un atraso importante. Sí, viste que por ahí se cortan los pagos y hace muchísimo tiempo que venimos con estos problemas, y entonces, bueno, se te van socavando y, bueno, y uno, la espalda que tiene no es muy grande, y se hace difícil y cumplir y, por supuesto, hay gente que ponerla a notarla como corresponde y genera una erogación muy, muy grande que, lamentablemente, nosotros por la cantidad de afiliados que teníamos se nos hace muy difícil, muy, muy difícil. Y como te vuelvo a decir, para bajar la calidad de la atención o dar una atención a medias, preferimos, no, y, bueno, llegamos a un buen acuerdo con Cintia para que el CEMI pueda darle el mejor servicio posible a todos nuestros afiliados y a los de ellos, obviamente. ¿Cuál es la cartera de afiliados que ustedes tenían hasta el momento? Somos siempre, más o menos, un 10% de la población. Por eso yo quiero agradecerle enormemente a ese 10% que fue quien nos ayudó y quien nos apoyó en estos 14 años para que nosotros existiéramos. El tema es que, bueno, San Guillermo se tiene que dar cuenta que tiene que apoyar un poco más a algunas empresas, sobre todo en este caso, porque si no es difícil que alguien venga, ponga todo su esfuerzo, su profesionalismo, y si no hay afiliados, esto no existe, no sirve. A veces pareciera, Sergio, digo, que nos damos cuenta de la importancia de estos servicios, digo, como el servicio de emergencias, bueno, cuando estamos en emergencia, o cuando necesitamos... ...de la emergencia, digo, en el momento en donde nos toca un avatar importante, donde justamente necesitamos imperiosamente, si no pareciera como que es algo natural, es algo normal que debe brindarse, y claro, cada cosa tiene también su costo, ¿no es cierto? El 12 de enero del 2003, vinimos porque acá no había esa respuesta, no existía, no había una respuesta armada las 24 horas. Entonces yo, con mi experiencia y con mi profesionalismo, dijimos, bueno, podemos brindar este servicio, y a través de lo que habíamos hecho previamente, la gente estaba muy contenta de que lo pusiéramos, y yo cumplí, yo lo puse, y aparte brindé un muy buen servicio. Lo que ocurre es que al pasado del tiempo no tuvimos la respuesta real de la comunidad de San Guillermo, no me estoy quejando, ni mucho menos, porque yo no me meto en el bolsillo de nadie, pero nosotros pusimos todo nuestro esfuerzo, acá no tuvo ni la cooperativa, ni la mutual, ni nadie poner dinero para que el sistema funcione. Todo lo contrario, digamos, cuando yo vine, recién ahí, la clínica armó su servicio, Movime. En vez de ayudarnos y trabajar en sinergia y trabajar juntos, no, me pusieron otro. Es muy difícil, viste, trabajar así en una comunidad, pero nosotros igual, seguimos trabajando, seguimos apostando, pero nunca tuvimos más que el 10% de la gente que nos ayudó. Entonces, es muy difícil hacer las cosas seriamente y con responsabilidad en este tema. En este tema. Se necesita mucha inversión. Cuando hay una vida en el medio, que depende de tiempos muy cortos, en una respuesta médica. Nosotros hemos tenido, tu vecino, con un importante, una respuesta médica en tiempo de informe, si no, no sé qué hubiese pasado. Y sin embargo, después no tenés la misma respuesta. Entonces, no es que existe el sistema de emergencia como una parte pública pública y que está obligada a darla. Esto es privado porque no hay quien lo ponga, porque público no hay. Entonces, cuando uno lo pone en forma privada, uno tiene que cobrar y tiene que tener una determinada masa societaria para que se banque el servicio, para que esté el médico disponible en las 24 horas, para que el móvil esté en condiciones, para que tenga el medicamento, para que tenga el oxígeno. Y por ahí la gente parece que no se da cuenta que eso tiene un costo fijo, mensual, muy alto. Entonces, es muy difícil después llamar a un servicio y, y si no tiene médico, y si no tiene los elementos, entonces prefiero, antes de dar una respuesta a media, no darla. Sergio, ¿cómo sigue todo esto ahora? En cuanto a los afiliados de ustedes, ¿cuál es el mecanismo justamente para que tengan la tranquilidad de que van a tener el servicio, en este caso ahora, por el servicio del SEMI? Bueno, hemos llegado a un feliz acuerdo con Cintia, como te contaba antes, de que ellos se van a hacer cargo de dar la respuesta médica de nuestro afiliado, así que nuestro afiliado no van a tener ni siquiera 10 minutos sin cobertura. Todo el mundo va a seguir teniendo la misma cobertura, de la misma forma y con el mismo profesionalismo que nosotros, hemos llegado a ese acuerdo con Cintia, así que a partir de mañana, la gente va a poder llamar directamente al SEMI o si no escucha esta nota y llama al número del SER, va a estar grabado en el número que llame, el número del SEMI para que le den la respuesta. Y va a haber una respuesta eficiente como la hemos dado nosotros hasta ahora. Las coberturas son para todo tipo de coberturas, digo, por ejemplo, el que tenía una cobertura especial, como por ejemplo grupo familiar, grupo empresarial, jubilado, ¿cómo es? ¿Todo se mantiene lo mismo? ¿Ya dependerá después de un diálogo de los afiliados con el SEMI? No, 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 los socios directos nuestros pasan a ser automáticamente directos del SEMI porque nosotros les hemos pasado la cartera completa, así que de eso no se hagan problemas. Los únicos que no han querido pasarse en forma directa como todos los otros afiliados es los del Centro Empleado Comercio. Yo he hablado con Norberto Grosso y con Iñiguez explicándoles la situación que nosotros pasamos todos nuestros afiliados a partir de mañana para que los siga atendiendo el SEMI exactamente de la misma manera, con la misma forma y con la misma responsabilidad. Y ellos no quisieron, así que no sé, no les puedo decir qué va a pasar, si estarán un día, dos días, diez días, medio día sin cobertura, porque no quisieron pasar de esa manera. Así que yo lo lamento mucho por si pasa algo con los afiliados del Centro Empleado Comercio, pero no sé cómo van a arreglar o cómo van a seguir la cobertura a ellos. Hasta ahora la tenían con nosotros de una manera. Nosotros la quisimos pasar de igual manera que pasamos a todos los otros socios para que el SEMI le dé la respuesta y ellos no quisieron, a través de estas dos personas que te nombré, no quisieron que fuera de esa manera. ¿Es lo único que faltaría definir todavía? Lo único, lo único. Lo demás exactamente igual, la gente va a poder llamar y pedir el servicio médico como hasta ahora. y va a tener la respuesta del SEMI. Sergio, algo que quieras agregar, algo más ya a modo de cierre, bueno, algún mensaje a los sanguillerminos. Sí, agradecerle enormemente a nuestros afiliados, a los que nos ayudaron a estar estos 14 años. Los llevo en el corazón. Siempre hemos tratado de dar lo mejor, profesionalmente lo máximo. y el resto de San Guillermo es que deberían preocuparse más por la salud de San Guillermo. Está muy mal la salud en San Guillermo, en su total. Digamos, hay cosas que le dan prioridades a otras cosas y la salud, y yo creo que la salud debería ser de la salud y creo que no está en manos de los servicios. Creo que esto es política de salud. Y cuando uno habla de política de salud, tenemos que empezar por el intendente. Y de ahí para abajo tener en claro qué quieren de la salud de San Guillermo. Y no estar tan separado y tan dividido y diciéndole a todo el mundo que sí y no resolver el problema de fondo. Hay que hacer estudios profundos y ver cómo se resuelve a través de un estudio. No es quién lo dice, por qué lo dice, sino en un estudio realmente serio para que después lo de protección o la prioridad sea mejorar la calidad de vida de cada San Guillermo y no después que ya es tarde. Entonces le pido a los partidos políticos que están en esta campaña que se fijen un poquito más en salud porque le hace falta estudios a San Guillermo para resolver el problema. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a vos y un abrazo enorme a mis afiliados de toda la vida. Y les agradezco y los quiero mucho y los llevo en el corazón. Y van a ser bien atendidos por el SEMI.